Qué ilusión, ¿no? Creía que este momento no iba a llegar nunca. ¿Te has explicado que la hemos tenido que coger? Bueno, la hemos tenido que coger. Es lo que veis en los ojitos. No son legañas, es una pomada estilo colirio, oftálmica. Para los ojitos. Y nada, es la primera vez que la puedo coger así. Tiene 38 años, una abuelita, es una mula, y la explotaron en el campo durante 38 años. Y iban a seguir haciendo. Está ya mayorcita, ¿eh? 38 años son muchos, pero 38 años reales, ¿eh? No, en plan equivalente como el perro, o sea, 38 años casi. Cuando ella nació, yo tenía 3 años, nada más. Qué bonita que eres. Yo a ver si la primera vez que le dan besos, ¿no? Yo se los he dado. Ah, no, eso no cuenta. Debe ser la primera vez. Maldita.